investigación. Así es. Muy buen día a todos. Muy buen día a todos aquí deliberando todo lo aprendido en estos doscientos cincuenta y nueve días. Ya prácticamente estamos por terminar. Y de la misma forma que me gusta utilizar esta analogía, una plantita requiere su su riego, su cultivo. Antes de terminar, pues tenemos el el signo que es la lluvia. Y hoy, hoy precisamente el Matracti Wanome Kiahuit, o doce lluvia, pues estamos en el penúltimo día de de esta última trecena Cetostli, y y pues nos acompañó Xitecutli, que está presente y estará otra vez presente en en cada inicio, así como en Izapaltote, que es Xipetote. Estamos prácticamente ya despidiendo con este el rumbo del el el Siguatlampa, el rumbo del poniente, este este signo, y y pues ya nada más nos queda el día de mañana para cerrar. Vamos a hoy a deliberar, a analizar, a compartir lo que nosotros podamos entender y utilizar como un día doce lluvia, reitero, y que nosotros podamos utilizarlo a nuestro favor, y pues vamos a darle las gracias a a las que nos están esperando, a la gente que se conecta también a a a todos, todos los que nos están acompañando, además de la maestra Lil, maestro Rolando, y pues cediéndole aquí los controles al maestro Gerardo. Muchas gracias Gastón, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la espera, aquí estamos justamente como comentabas ya en el penúltimo tonali de esta cuenta, de esta de este ciclo de doscientos sesenta, vamos a dar por finalizado esta esta cuenta una vez más, algo muy interesante porque es la primera vez que lo hacemos, al menos en este formato en el que estamos compartiendo diario en video, pues es la primera vez que nos toca. hacer un cierre, hacer un cierre, ¿no? Y esto es muy interesante, y bueno, ya estaremos el día de mañana presentando la la próxima, pues la próxima cuenta, el próximo, la próxima trecena, y el final del del programa lo vamos a comentar este con más detalle. y efectivamente nos encontramos en el penúltimo tonali de la tercera setoshli, esta última tercera del tonal powali, en matlacli guan ome kiahuitl, doce lluvia, justamente nos encontramos ya en la colita, ahora sí, mero en el final ya de la, de la, de la cuenta, de la lámina número ocho, estamos exactamente aquí, a un tonali de terminar, precisamente, en esa coordenada que vemos aquí, resaltada en color rojo. Matlacli guan ome kiahuitl, doce lluvia. Lo primero que vamos a mencionar es que es un, es un signo, un glifo que corresponde al Sihuatlampa, es decir, al rumbo de las mujeres, el rumbo del poniente, y le corresponde el color negro. Pues kiahuitl, ¿qué podemos decir? Es muy elocuente, su, su glifo, está compuesto nada menos que por la cabeza, la, 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 la efigie del señor Tlaloc, ¿sí? Con todos sus elementos particulares que lo hacen sumamente reconocible, inconfundible, yo diría que es el numen, eh, más reconocible y más consistente en cuanto a sus características, y que son también más fáciles de, de, de reconocer en cualquier, en cualquier lugar que lo veamos. Eh, lo más, eh, notorio que podemos mencionar, como sus características principales, son el, el, la anteojera, la bigotera, los, los colmillos, es, digamos, lo, lo, lo primordial que vamos a, a, a tener como, como elementos principales de Tlaloc, y que van a aparecer siempre en todas sus, sus, este, sus representaciones, son los rasgos característicos, y bueno, cabe mencionar que tanto la, la, el, el círculo alrededor del ojo, o anteojera, y la bigotera, corresponde a un color turquesa, y son serpientes, lo que están representando ahí son serpientes, es una abstracción, de, de una serpiente, algo serpentino, de, de color turquesa, porque también aluden al agua, entonces, bueno, las nubes y al agua, por cierto, ya hemos hablado que la serpiente de muchas maneras también representa, a, al agua, entre muchas otras cosas, y pues en Tlaloc está muy presente esta cuestión, y lo vemos también claramente porque hay vasijas, hay otros elementos, eh, que se han descubierto, que precisamente se ve, ya en, ya en, 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 en físico, como precisamente lo que está representando ahí son, este, serpientes enrolladas alrededor del ojo, y formando esta, esta especie de, de bigote alrededor de su boca, de donde salen los colmillos, que también aluden a la, a la lluvia, la caída del agua desde el cielo, entonces, todas las, las cualidades que podemos pensar, y que podemos mencionar, eh, acerca de la lluvia, pues están presentes aquí, sabemos que la lluvia es, este, el agua que cae del cielo, este, esta agua que puede ser tanto, tanto benéfica, como a veces no tanto según, desde el punto de vista humano, nos puede, nos puede causar estragos, este, cuando viene de manera tormentosa, o en forma de, de, de huracán, o en forma de tormenta, y cuando viene en, en forma de una lluvia vivificadora, este, purificadora, o, o que nutre la, la tierra, que preña a la tierra, pues es cuando, cuando el agua se resulta, resulta benéfica. Lo cierto es que el agua en sí, pues no tiene ni, ni, ningún calificativo propio, en, en cuanto a calificarla como buena o mala, sencillamente, es como es, y en ocasiones nos, nos, nos puede, nos puede ser benéfica, y en ocasiones, pues a veces no tanto. Esa intempestividad, esa volubilidad, que, que está puesta ahí en esa, en, en, en esa cualidad, pues está presente, muy presente en el signo kiahuitl, esa agua que puede ser, eh, de, de muchas formas, y que viene del cielo. Recordemos que la otra, la otra contraparte del agua es chalchutlicue, que es el agua, el agua horizontal, que corresponde al ámbito del, del agua que está en los lagos y en los ríos, bueno, pues Tlaloc representa el agua que cae desde el cielo, y además, es el dueño de los cerros. Tlaloc es el dueño del cerro, porque sabemos que dentro del cerro, además de estar contenido el germen de casi todo lo que está vivo, de casi todas las plantas, y de los animales, y de todos los seres, también es el gran, los cerros son los grandes contenedores del agua, y por lo tanto, son el ámbito y el dominio del señor Tlaloc. Curiosamente, ya lo hemos mencionado antes, de manera, de manera reiterada, eh, los signos de agua tienen a regentes de fuego, y algunos signos de fuego tienen regentes de agua. Es muy interesante. Y en este caso, tenemos que, a pesar de que tenemos de fije de Tlaloc, como emblema de lluvia, de Kiahuit, tenemos al señor Tonatiuh, ¿sí? A un signo ígneo totalmente, una emanación de Tonacatecukli, que es Tonatiuh, el sol, como emblema de Tlaloc. Entonces, es muy interesante cómo este equilibrio siempre está presente en todos, en todo momento, cuando aparece el agua, aparece el fuego de alguna u otra manera, y el fuego hace que le aparezca el agua como para equilibrarlo, siempre en armonía. Estas dos fuerzas, ignia y acuática, fría y caliente, siempre en equilibrio. Además, en la parte de arriba de esta misma imagen, donde vemos a Tonatiuh como regente del signo Kiahuit, el signo lluvia, vemos de nueva cuenta la cuerda de sacrificio, la cuerda de, sí, de sacrificio y ayuno que vimos el día de ayer en este personaje que estaba punzando el ojo, que se estaba provocando este cambio de visión, este cambio en la percepción. Hoy vemos a este hombrecito en una actitud totalmente distinta, no se le ve que esté llevando a cabo un acto tan, digamos, tan específico como punzarse el ojo. Lo vemos ahora tocando un caracol, tocando con su boca este caracol y cargando una vasija. Lo que sí es cierto es que está dentro de la misma cuerda, por lo tanto, entendemos que está también dentro de un ambiente ritual, un ambiente de penitencia, de ayuno. Yo diría que aquí más bien como algo, como una especie de ayuno. Pero definitivamente lo vemos como dando la continuidad al proceso que vimos mostrado el día de ayer en el signo Tecpatl. ¿Algún comentario, compañeros? Sí, como finalmente de todo lo que abarca Tlaloc, en este signo se nos está haciendo énfasis en un aspecto específico, que es el de la caída del agua. Y creo que en eso consiste, por llamarle de alguna forma, la metáfora que hay detrás de este signo y lo que implica la lluvia y la continuidad que la lluvia le da a todo lo que queramos hacer. Si bien necesitamos el sustrato, necesitamos la semilla, necesitamos también lo que esté alimentándola constantemente, lo que esté haciendo que esa vida se genere, es esa lluvia que va a empezar a caer. Y creo que por eso el padrinazgo del signo lo debe tener Tonati, obviamente, porque obviamente es el que provoca que el agua suba y se convierta en lluvia. Entonces, sí, es necesario para que exista la lluvia, es totalmente necesario. Por eso es como el que lo acompaña siempre, el que le da lugar a este signo. Entonces, pues encontrarse a esos dos personajes, quiere decir que si nosotros asumimos hoy la actitud de llover, que ya veremos más adelante en la lámina de pronóstico cómo es una intención primaria en esta coordenada, pues obviamente lo que hace es eso, es a caer sobre algo para poder llegar mañana a esa flor tan codiciada. Y por otro lado, la imagen de arriba es puramente creativa, puramente creativa. El soplido en el caracol es totalmente creador, totalmente renovador, pero sobre todo el día que creador, los mitos, grandes mitos lo confirman, que eso que está haciendo el hombre es un símbolo de creación. Y ahí tiene la vasijita en la que hace unos días estaba metido para generar esa transformación, como decía Lili, la transformación casi uterina, lo cual es un renacimiento. Pues ahí está el caracol para completar eso, pero obviamente rodeado de esa, digamos, disciplina, de la penitencia, de saber cuándo hay que acumular la energía y cuándo hay que usarla. Eso es una muy buena disciplina. Cuando vemos todo en términos energéticos, reales, con lo que nos consume diariamente la energía, pues nos daremos cuenta de qué color va a ser nuestra flor mañana. O sea, es indiscutible. Entonces aquí nos está dando ese gran símbolo, esa unión de elementos, esos complementos, ese padrinazgo y esa idea que vamos a seguir descubriendo conforme vayamos hoy desdoblando este tonali de qué quiere decir hoy convertirse en esa lluvia. Así es, Rolando, efectivamente, tonatio, primordial para que con su calor el agua se evapore y cierre el ciclo, el ciclo del agua. Muy interesante. Y justamente, pues estando en la penúltima coordenada, como decía Gastón hace rato, pues también necesitamos a la lluvia como elemento primordial también para lograr que las flores crezcan, porque mañana estaremos cerrando el ciclo con el glifo Xochitl. ¿Delí? Así es, fíjate, todo esto conectado a las emociones, pues es realmente, pues muy elocuente, porque hace rato mencionábamos, bueno, tú decías, no hay que la lluvia sea buena o mala, simplemente la lluvia está y de acuerdo a la cantidad en que se presenta, pues nosotros vivimos ciertos fenómenos, sobre todo en la agricultura. Y en esta coordenada tenemos presente a la fuerza ígnea, como bien decías, que es tonatio, el sol. Tenemos a la lluvia, que es la fuerza del agua, con kiahuit. Tenemos a la fuerza del viento, que está representada por ese caracol, y esas fuerzas, pues al interactuar, pues generan un crecimiento también en el hombre, porque le están marcando que no existe el mal tiempo, más bien lo que existe son los diferentes estados o los diferentes momentos que tenemos que experimentar para crecer. Porque cuántas veces nos sentimos a lo mejor tristes y podemos ahora resignificar esa tristeza con, si lloramos con esas lágrimas que tocadas por el sol, pues generan un arco iris. Entonces, en ese tenor, ver la vida siempre en positivo. ¿Y qué es el arco iris? Pues un despliego de colores que nos adornan el cielo, y por eso yo creo esa expresión tan bonita del norte, que siempre la menciono, pero es que es preciosa, cuando se produce ese fenómeno, dicen, está pariendo una venada, ¿no? y lo que significa el venado, la importancia que tiene, como ese ser que guía para los wixárikas, que es ese sol, esa fuerza tremenda que representa. Entonces, el agua, también cuando llueve, pues nos arrulla, es el arrullo de los corazones, no la lluvia, la lluvia realmente inspira a los poetas, ¿cuántas veces? ¿A poco no? Entonces, es un signo muy bonito para alcanzar esa, como la tierra, que nos llenemos de esa humedad necesaria para que mañana, o en el último signo, todas las semillas que tenemos preciosas exploten en las magníficas flores que han de dar excelentes frutos. Muchas gracias. Justamente, esta fertilidad que vamos a mezclar a continuación con el número, que le va a añadir algunos otros elementos interesantes, pero me gustaría que antes escucháramos a Gastón. Seguimos, me parece que ya queda bastante claro los cuatro elementos ya citados, y pues la constante de la Tlachinoli, siempre bien presente el fuego y el agua como un recordatorio de que cualquier tipo de crecimiento, cualquier tipo de cultivo, cualquier empresa que nosotros lleguemos a hacer siempre debe ser de una forma integral y completa. prácticamente esa fecundidad y capacidad de fertilizar a la tierra y dar fruto requiere de un seguimiento. No basta la fuerza del cipacli o la chispa o el movimiento, sino que una vez que se esté empezando a crear algo, se le debe de dar seguimiento. Esa perseverancia es el cultivo, es el regar la plantita, es el continuar para que pueda llevar a un feliz término. Gracias, Gastón. Precisamente, pues esta fertilidad, como les decía, va a estar reforzada en este momento, en esta coordenada específica, justo antes de terminar el tonal Poguali, va a estar reforzada por el numeral 12, que representa el resplandor, representa la belleza y la hermosura. Así como comentaba Lili, que el arcoíris es producto de la mezcla también de la lluvia con el sol, esta manifestación tan bella de la luz que ocurre cuando llueve y aún está el sol presente, pues es parte de lo que podríamos decir que alude el día de hoy a través de los númenes que tenemos presentes y este resplandor y esta belleza van a estar reforzados evidentemente y presentes a través de los acompañantes del numeral. Es muy elocuente esta cuestión, ya que tenemos en el señor del numeral a Tlawis Calpantecutli, al Venus Matutino, este lucero de la mañana que sabemos que precede de alguna manera anuncia la salida del sol, ya que Tlawis Calpantecutli, Venus en su etapa matutina, sabemos que precede al sol, es decir, sale antes, un poquito antes que el sol, vemos precisamente la aparición de este astro y que el hecho de que aparezca ya sabemos que está jalando o de alguna manera atrayendo a Tonatiu que va a nacer apenas por el horizonte en el oriente. Entonces Tlawis Calpantecutli está presente hoy, es el señor del rumbo de la aurora precisamente y pues el resplandor que les comentaba y esa belleza pues están presentes aquí en este en este numen tan importante y además de todo va a estar reforzado por el ave que lo acompaña que es el quetzal, el famosísimo quetzal que sabemos que también esa belleza y esa hermosura son parte de la esencia del quetzal y de hecho también lo hace ser un ser, un ave que aparece de manera prominente a lo largo del tonalama a lo largo de muchas escenas en el amostri borgia y en todos los demás documentos antiguos aparece el quetzal de manera prominente y además sus plumas las plumas de su cola eran parte también esencial de los adornos y de los atributos que tenían varios númenes y varios también personajes de carne y hueso que engalanaban sus atavíos sus tocados y sus ropajes precisamente con las plumas de quetzal estas plumas largas de color verde turquesa azul turquesa que este pues hasta la fecha son tan preciadas ¿no? de este animal que por cierto es bastante esquivo muy raro de ver y más ahora que ya parece que ya cada vez hay más pocos y de por sí que es un animal que no se deja ver pero cuando su cuando nos permite verlo pues sabemos que es una es una visión de belleza pues que no que no nos podemos que no nos podemos perder hombre ¿qué imagen escogiste para Tlewis Calpantecutli esa tan fascinante del como le dicen el sostenedor del cielo que sostiene el cielo está en la me parece que en la región oriente ¿no? en el rumbo oriente en una de las láminas como bien dices del Amosh Liborgia ahí está pues sí yo diría que nada más añadiría y remarcaría que sí la belleza de este de este quetzal que por cierto el quetzal esa pluma tan codiciada y tan grande solo la da una una vez cada cada vez que entra en celo y se va a aparear tiene ese crecimiento de la pluma y justo cuando termina el apareamiento la pluma se cae entonces sí esa y bueno eso nos podría remitir a la relación fascinante que tenían los pueblos del territorio que hoy habita México con el quetzal que era muy estrecha realmente pues en general la relación con la vida pues era un poco diferente hay historias en las que dicen que bueno la gente en los pueblos tenía su tenía sus quetzales pero no en jaula sino que el quetzal estaba en la montaña pero era tenía una relación contigo y venía de hecho hay una anécdota de por ahí unas personas que perecieron en la época de la llegada de los europeos en la zona maya y cuentan cómo los quetzales bajaron a donde estaban las personas ya que habían fallecido se acercaron los quetzales para estar con ellos o sea había vínculo y también me remite un poco a ese pueblo de la sierra norte de este estado de pueblo en el que vivo que es Quetzalan que es Quetzalan un lugar Quetzalandia pues un lugar de quetzales entonces pues sí esta ave que nos embellece todo pues ya nos añadió a la lluvia ya le añadió hermosura hoy y nada más mencionar antes de terminar la serie por supuesto la he enfatizado desde que empezó y creo que vale la pena reforzarla para la coordenada que le toca hoy al Cihuatlampa tuvimos el 4 tuvimos el 8 y ahora tenemos el 12 números de estructura entonces hay que tenerlo en cuenta porque es parte también de esa de eso que nos está proponiendo esta coordenada esta combinación que como siempre enfatizamos no está al azar wow que bonitos datos viste me crearon unas imágenes así porque ese como dices ese Tlatawisca al Pantecutle ahí está muy bonito está hermoso y eso que describiste que descienden los quetzales me los imaginé descendiendo así como las gotas de la lluvia que llegan descienden y ponen todo hermoso fecundo en la tierra y si dices que esa pluma tan preciosa les crece en ese momento de que se van a aparear y luego la sueltan me imaginé yo recogiendo esa pluma recordando eso y poniéndomela a lo mejor en la cabeza recordando que esa belleza esa riqueza que representa el quetzal también la puedo asumir yo no es un regalo que me hace el ave yo creo por eso a lo mejor estaba tan frecuentemente puesta en los penachos en los adornos de los númenes también aparece mucho esas plumas que bonitas ahorita que dices de quetzalán recordé que cuando hacen como los voladores de Papantla ellos también hacen ese ejercicio el personaje que va hasta arriba del palo donde se realiza está vestido de quetzal y a la hora de que baila abre las alas es una cosa magnífica el espectáculo es grandioso entonces lleva su espejito en la cabeza que es lo que no puede faltar el espejo aquí en la cabeza en la frente de Tezcatlipoca finalmente así es son cinco casi son cuatro y el quinto es el que está en el centro del eje en fin toda una simbología hay cosas muy interesantes claro porque el cinco representa a la humanidad y esa humanidad ahí vestido él como el quetzal pues nos recuerda que estamos hoy precisamente en este tonal y doce ahí se me fue doce estamos en ese momento ajá en ese momento fecundo ¿no? en ese momento y la belleza ¿no? y la belleza lo que le añade a todo la belleza ¿no? fíjate que también estaba pensando ahorita que veíamos todo eso pues es que este que sale es el que mañana va a descender el descenso final del quetzal ¿no? ay es muy emocionante sigamos sigamos muy bien vamos a continuar entonces y el último onumen que aparece hoy como añadiendo sus atributos y las cualidades características al tonal y de hoy es la señora de la noche en este caso femenina es la señora Tlazolteot aquí creo que me me falló el título nuestro Nati Tlazolteot pero bueno la imagen es más elocuente que las palabras y Tlazolteot es la señora que acompaña el día de hoy como señora de la noche en esta escena tan interesante donde la vemos a ella completamente desnuda pero con sus atributos también característicos la boca de color negro suya camesli o nariguera de luna y sus adornos de algodón en la cabeza y en las en sus aretes sus colgajos de algodón también en la oreja y la vemos aquí precisamente llevando a cabo esta ofrenda en esta encrucijada en este cruce de caminos Tlazolteot la señora de los partos la señora pues la una de las diosas madre que tienen que ver con los partos y también con el con el amor así es materno y que también es la que purifica y se come lo que no se para se come lo que lo que no debe estar ahí para dejar solamente lo más lo más puro y lo más benéfico del ser humano pero oye nada más quisiera enfatizar dos motivos que hay en la en la imagen que me gustan muchísimo y que comunican mucho que es la serpiente de coral ¿no? roja este sí sí es una serpiente de coral ¿no? así es así es y que la hemos visto ya sabemos en qué contextos y precisamente antes de comenzar el programa hablábamos de estas imágenes donde se representa algo que tiene una connotación un poquito más relacionada con lo sexual ¿no? y yo creo que esa desnudez y la serpiente tiene poco que ver pero también refleja este equilibrio que hemos visto en las imágenes donde se ve la serpiente ¿no? la serpiente acompaña a trasolteo y la otra el cruce de caminos yo me quedé muy impresionado la otra vez que mencionaba Lili del bulto y el acto del sueño ¿no? del soñar de los distintos tipos de sueño y ahí en esa encrucijada veo como una texturilla de bulto en la parte de abajo si no me equivoco y veo los pantlis pero veo este personaje que tiene los ojos cerrados y que me remite un poco a esto también ¿no? a la a esa esa exploración onírica que además de la muerte pues también la otra muerte pues es la onírica nada más eso ya dejo que el personaje está con su energía en reposo ¿no? reflexionando la encrucijada que le ha puesto la vida en ese mundo onírico y la señora la solteo como bien dices está en una mostrándonos la dualidad de lo femenino con lo masculino porque hemos visto también a la serpiente y esa misma serpiente colocada en el varón representando su falo ¿no? con el que se tiene ese poder de la fertilidad entonces ella nos está recordando esa dualidad porque además pues como dices viene desnuda y se le ven los pliegues en su vientre como la la gran paridora que es en este espacio el tiempo y además trae su uso ahí recordemos que ella es la tejedora y por qué no decirlo la tejedora de los destinos también entonces esta imagen nos recuerda todo o sea enfatiza lo que hemos dicho de esta coordenada así es gracias vamos a pasar entonces ahora exactamente aquí tenemos la primera que vamos a analizar la parte de abajo sabemos que tenemos siempre dos imágenes que completan estas lecturas y estas interpretaciones y son imágenes poderosas que nos remiten a reflexionar y a cerrar el círculo de los simbolismos que vemos en pues en el Don Alhama y en la parte de abajo vemos una imagen de verdad muy elocuente muy poderosa única también dentro de las categorías que podemos ver de alguna manera reiteradas a lo largo de los de los este de las imágenes de pronóstico esta en particular es también de esas que son únicas y especiales y que tiene algo muy muy particular vemos en el centro de la imagen dos elementos cruzados si por un lado vemos un tecpatl de obsidiana si casi siempre vemos al tecpatl de color blanco con su punta roja pero en este caso vemos un tecpatl ahora si de obsidiana por el color que tiene sabemos que el tecpatl los cuchillos no siempre eran de pedernal a veces eran de sílex y a veces eran de obsidiana bueno pues en este caso vemos a ese a ese cuchillo de obsidiana que también es la única vez que aparece de manera explícita de este color negro por aquí lo vemos también con su ojo siempre presente con su ojito que lo lo antropomorfiza lo lo llena de o lo delata como un un objeto con vida y si es un objeto con vida porque además sirve para para hacer cortes y para que se emita el tona a través de la sangre del sacrificado vemos en la otra parte un elemento muy curioso que es una una oreja si es una oreja que la la vemos aquí también antropomorfizada a través de esta especie de naricita y este y este ojo al igual que el que el que el tecpat y vemos que aquí en lo que sería la boca está precisamente el el adorno de hueso es decir el el arete de hueso que está clavado en la oreja y que también tiene un ojito si antropomorfizando es muy interesante porque los tres elementos tanto el pedernal la oreja en sí y el adorno de la oreja tienen esta cualidad de 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 vida a través del del ojito estelar de esta estrella que lo que le da esta cualidad tan especial a las tres imágenes que están mero en el centro de una escena que es toda ella tona todo sangre si este este pedernal que como ya mencioné sirve para cortar precisamente y derramar esta sangre pero no solamente el pedernal tenemos presentes también a la lesna de hueso y a la espina de maguey clavados en esta parte de acá en la parte derecha en la parte de arriba de la de la oreja muy interesante este 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 esta combinación de elementos sabemos que también algunas de las funciones que se llevaban a cabo pues eran precisamente las orejas a veces eran la lengua a veces eran en muchas partes del cuerpo pero en este caso está enfático ahí y bueno pues este conjunto de 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 tona esta cascada prácticamente este chorro profuso de sangre que enmarca y le y le da sustento a a la imagen pues es 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 muy es muy notorio es todo el rojo pero todo el también bello todo el valioso todo el florido sí sabemos que este sacrificio esta este derramamiento de sangre no es algo cruento no es algo cruel estamos hablando de un acto de de reciprocidad con con los númenes a través de la sangre pero es una sangre preciosa es el líquido precioso que transporta el tono a través de nuestro cuerpo y que como les decía en una en una especie de reciprocidad el hombre derrama precisamente para otorgar esa energía ese tono a través de 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 su sangre de una forma florida vemos como todos los las puntas de la parte de arriba las puntas en la parte de abajo están totalmente adornadas con con flores es decir es un flujo florido y también vemos que las otras puntas tienen chalchuhuites es decir están rematadas también con joyas de turquesa además de todo vemos brillos y colgajos de color amarillo y turquesa en la en la parte lateral y en la parte del medio justo debajo de los de los elementos del centro vemos también como bajan estos estos adornos también enfatizando la dualidad de lo seco y lo húmedo de lo ígneo y lo y lo este del perdón del calor y del frío a través del color de estos dos adornos que están bajando tanto de los lados como de la parte del medio así que tenemos un conjunto totalmente precioso hoy que estamos en la coordenada que involucra al número al número de lo precioso y de la belleza en este flujo en este en esta imagen bella que es todo tona y en la parte de arriba vemos en contraste también un templo un cali donde se está llevando a cabo una ofrenda una ofrenda que también con elementos que ya hemos visto de manera reiterada donde vemos una vasija de color blanco con espuma saliendo por encima sabemos que esta espuma y estas vasijas con este color pues contienen el líquido precioso la bebida de los dioses como le llaman a veces el pulque este producto de la planta del maguey que sabemos que era una una bebida y es todavía una bebida muy nutritiva muy muy preciosa para reforzar la la idea y que estaba destinada exclusivamente para ser tomada o tenía ciertas restricciones porque se tomaba de manera ritual era una bebida que se tenía que tomar con mucho respeto y con mucha ritualidad pero además vemos varas de ocote o varas de madera que van a ser quemadas y una bola de caucho que precisamente está emitiendo estas lenguas de fuego de que ya está siendo quemada es decir va a ser una ofrenda que se va a quemar y todas estas ofrendas están colocadas precisamente ya están colocadas dentro de la cueva es decir dentro del templo que recordemos que los calis los templos que estaban precisamente coronando los los este los teocalis precisamente obedecían a esta a este traer la cueva y la montaña traerlo a la a la ciudad si este esta es la representación de la cueva la cueva primordial que es el lugar por excelencia donde se llevan a cabo los rituales y las ofrendas pues aquí lo vemos precisamente presente con estas ofrendas que ya nos están precisamente acercando y nos están anticipando que el día de mañana vamos a tener también dentro de este mismo eh contexto en un contexto de este templo la última escena que cierra el tono pero nos adelantemos vamos a quedarnos con esta descripción iconográfica este de las imágenes del día de hoy este que están demasiado elocuentes este para para acercarnos como les decía ya al final al final de la cuenta así es en primer lugar creo que yo desde que estábamos hoy comenzando veía la conexión total de de esta lluvia que vemos de de sangre prácticamente pero no en el en el contexto que tendría no de algo muy sangriento ni sanguinario no aquí lo que estamos hablando es que la sangre es un producto final la sangre es un producto final porque porque agrupa precisamente esos dos elementos que estábamos viendo en la imagen de 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 signo porque agrupa el tona que nos provee tonatio en buena medida y también el agua agua y tona pues es eso que vemos ahí es esa sangre no esa sangre que además la oreja yo creo que tiene una una significación muy importante puesto que sabemos que muchas de las partes donde se realizan las punciones es precisamente es la las orejas y una oreja atravesada así pues es una oreja que ha ha sido pulsada y ha sido producto que ha ofrecido sacrificio su su sangre no por eso por eso creo que está esta esta combinación pero hay otra hay otra cuestión que es interesante y es la secuencialidad que tuvimos en los tonales anteriores porque simplemente si nos vamos un poquito atrás y vemos a a ese personaje enseñado que teníamos en Chignawi Coscacuauti tenía una lesna en la mano e inició un proceso y ayer teníamos a un individuo en el Iqpali pero en ese caso lo que tenía en la mano casi casi como si estuviera velando el arma producto de esa acción que realizó de descender a las pausas de Cipacli a esa como decía Gastón esa primordialidad a esa originalidad a ese origen el producto fue ese Tecpatl y hoy ese Tecpatl está ahí y hoy ese Tecpatl es el que está en el centro de esa lluvia de esa lluvia tonálica que está representada ahí para mí entonces es el cierre de esta vuelta claramente combinada con la lluvia porque quiere decir que ese toná en donde nosotros empleamos ese toná que circula nuestro cuerpo todos los días esa es la flor que vamos a recibir así de simple nosotros regamos con ese toná todos los días toda esa preparación que hacemos y en la imagen de arriba pues obviamente ya veo la preparación también para el día de mañana mañana vamos a tener ritual hoy nos toca hacer un ritual de fuego un ritual ahí tenemos el pulque tenemos la bola ornamentada porque mañana a ese Cali lo vamos a ver en otra dirección y va a descender el Quetzal pero hoy hoy hay que preparar eso no va a pasar solo hoy ya vimos que el Quetzal anda ahí el Quetzal lo tenemos cerca lo tenemos a la mano solamente tenemos que construir esa relación con él como pues a través de eso del ritual que es lo que se nos ha enseñado y abajo pues tenemos la lesna y la espina de maguey creo que es un gran un gran cierre porque finalmente mañana es el punto final pero aquí realmente estamos cerrando ya el proceso porque mañana es ya la despedida ya es la cosecha ya es la fiesta la última y hoy todavía nos queda un tonal y de actividad y creo que es para eso para precisamente proveer esa esa ese tona a nuestros propósitos y a lo que queremos hacer creo que eso para mí sería la enseñanza de hoy de las imágenes mágicas excelente Orlando muchas gracias si esa esa imagen de ese tona así como en derramado pues es está derramado tal cual como la lluvia no que es que arriba a que se me imaginé ese esa imagen representando también un arco iris no en el cielo ahí derramándose dándole luz a todo este espacio que somos nosotros mismos si nos concebimos así como ese receptáculo en donde se realizan esos cambios esos procesos tan de crecimiento y además es también lo que ofrecemos a las grandes fuerzas en búsqueda de esa riqueza espiritual y de ese conocimiento y pues recordemos que fue Quetzalcóatl el que al crearnos derrama sangre sobre esos esa masa esos huesos hechos polvo el derrama su sangre derrama su tona así nosotros hoy recordamos eso que también estamos en esa capacidad de derramar nuestro tona en beneficio de nosotros mismos primero y de la comunidad en la que estamos inmersos y ahí está como decía Rolando el Tecpat recordándonos lo importante del autosacrificio como parte de la ritualidad que nos ayuda a ese autoconocimiento que nos hará crecer y florecer y la oreja ciertamente lo que él ha dicho lo representa muy bien la oreja y además recordaba yo que la oreja está muy cerca de la cien y cuántas veces hemos visto al personaje con su cien pintada de rojo recordándonos esos procesos eso es parte del crecimiento el autosacrificio que necesitamos siempre y pues la huiscalpantecucli que está presente es el ese Venus matutino es el amanecer el despertar tenemos muchos elementos aquí como para construir un un conjuro muy romántico diría yo a ver espero y les guste en este amanecer en este despertar como el rocío matutino yo soy la gracia yo soy Kiawit luego yo soy la lluvia que flechada por el sol se despliega en colores que subliman el ser yo soy la inspiración del poeta el arrullo de los corazones yo soy el aroma a tierra fértil donde todo germina excelente muchas gracias por esta reflexión tan si tan no si soy romántica pero si bella pues este yo creo que ahí está muy presente Kiawit es un un seguimiento es al poder encontrar tanto el al grifo de ayer que este como el de mañana es el recordar que este es un proceso y ese esa reiteración al a la perseverancia al cultivo al que a final de cuentas el producto de de todo un camino de conciencia es nosotros mismos el resultado es precisamente que es lo que vamos a ofrendar el 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 que nosotros veamos aquí este chorro de de sangre con con sus sus trece flujos que también el número es interesante pues nos habla también de revisar que tanto estamos nosotros ofrendando que tipo de calidad y y lejos de de hacerlo desde el punto de vista material o físico pues el el que converjan todos los rumbos el que converjan los númenes también nos indica el el que el que observemos de qué forma nosotros nuestra energía misma que ofrendamos en este vehículo de sangre está tan pulida tan purificado de qué tipo de calidad es es decir tenemos cultivo espiritual tenemos algún estancamiento emocional tenemos esa lucidez conseguida en estados acrecentados de conciencia que nos puedan hacer y dotar de un brillo especial en el aspecto mental en esos pensamientos floridos de qué forma es esa ofrenda que va a dar frutos el día de mañana una de las de las láminas que es la que está arriba me parece que es la de la casa precisamente es preguntarnos qué tipo de ofrenda es nosotros mismos en nuestro cuerpo en el templo y que mañana mismo pues también se va a reiterar esto es para un autoanálisis si bien la interacción con con lo demás el beneficio al entorno al bien común es imprescindible como esa función social en la que todos en la antigüedad eran considerados yo interpreto que que también a punto de cerrar hay que revisar de qué forma es ese fruto de esos logros nosotros los vamos a entregar y todavía estamos a tiempo de pulir un poquito esa última ofrenda de revisar exactamente si estamos al 99% de nuestra capacidad o de lo que nosotros vamos a poder exhibir o mostrar el día de mañana aún ahorita podemos dar un poquito más sabemos que las ofrendas y no tan sólo deben de ser algo lo que sea que qué tipo de cosa o qué tipo de calidad estamos nosotros ofrendando que es nuestros actos mismos nuestros actos lo que nosotros damos el tipo de esfuerzo consciente que damos al expresarnos al enseñar al trabajar de qué forma nosotros pudiéramos hacerlo a pesar de ser excelso aún mejor es día de de regar de cultivar y de también impulsarnos a llegar a un máximo superado cruzar un umbral cada vez más y con eso pues yo creo que reflexiono y me quedo para prepararnos a este grandioso cierre así es gracias Gastón las imágenes nos hablan precisamente recordemos que hay una conexión directa una narrativa implícita en cada uno de los de las imágenes precisamente que nos van llevando nos van nos van anticipando y este emblema pues tan hermoso y tan elocuente de el autosacrificio creo que es muy pertinente justo antes de cerrar la cuenta que sea un día de lluvia de ideas ¿no? de esas ideas cargadas de tona que que distribuya que se multipliquen que contagien que motiven que generen evolución gracias bien pues antes de despedirnos me gustaría comentarles que el día de mañana justamente vamos a tener esta misma hora nuestro último comentario del último de los tonalis que van a cerrar esta cuenta tonalpohuali que va a ser Matlacliwange y Xochitl pero también mañana por la tarde a las 7 de la noche más bien ya en la noche a las 7 vamos a tener el programa de inicio de la cuenta tonalpohuali la siguiente la apertura de esa de ese inicio de cuenta pero también la lectura de la primera de las imágenes de Tresena que abre justamente esta nueva cuenta que es C.Zipacti va a ser un programa especial ya que vamos a contar con la presencia de nuestros compañeros de calendárico vamos a estar todos presentes y vamos a comentar ampliamente tanto esta imagen como todo lo que lo que alude a la cuenta tonalpohuali este y a este inicio ¿no? cuáles son sus implicaciones cuáles son sus significados y pues todo lo que lo que podamos imaginar alrededor de esta de esta confluencia de esta de esta gran de este gran inicio pues el día de mañana los invitamos a acompañarnos a las 7 de la noche hay por ahí un ruido extraño este a las 7 de la noche para poder este participar de esto para que cuando el sábado ya pasemos a comentar el primero de los tonalis ya tengamos el contexto completo de todo lo que implica el inicio de la cuenta y también particularmente de la tercera C.Zipacti así que están todos invitados el día de mañana para acompañarnos tempranito 5.45 como el día de hoy y a las 7 de la noche para hacer este programa especial esperamos que nos acompañen esperamos que lo compartan también y bueno pues también esperamos sus comentarios sus preguntas a través de de las plataformas de Facebook de Instagram y de YouTube todos listos muchísimas gracias gracias a los que nos siguen gracias a los que apartarán el tiempo para hacernos llegar sus comentarios también y los que nos van a acompañar en este nuevo inicio gracias Gerardo gracias equipo gracias familia hasta pronto gracias por su atención que tengan excelente día buen día a todos un abrazo a todos excelente día gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos